¿Eh? ¿Y eso de qué año es? Querido amigo, recuerda que esto es un extracto de la Plataforma Violeta. Si gustas, pasa por allí a saludarme. Hola a todos y bienvenidos un día más a este nuestro maravilloso, fantástico y aterrador canal. Siguiente carta. Lecciones de vida con Miss Anity. Es ok. Hay un bebito. Es ok. Es ok. Sí, señor. Me entiendo. Solo quería estar en casa para mis hijas. Es del trabajo, ¿no? Qué cruel la mina. Uy, Mackenzie. Ella siempre se llora cuando la mantengo. Hey. Te dije que tienes que parar de hacer esto conmigo. Ella entenderá todo lo que estás haciendo para proveer a ella. Sé que los bebés sí que quieren más a la madre que al padre. Bueno, depende de quién esté más tiempo con ellos, ¿no? Pero eres la segunda persona que más ve. Tranquilo. ¿Qué es eso? ¿Qué coño era eso? Empezamos fuerte, ¿eh? ¿Qué coño es eso? Que está bajando por atrás. ¿Se cortó o había sangre en el vaso? Lo tiro por la ventana. Qué siniestro, por favor. ¡Apágalo! ¡Dalo contra la pared! ¡Insoportable! ¡Ay, qué siniestro, por favor! Vale, le han mandado eso. Peter knows that a man belongs in the workplace and a woman's heart is in the home. That's how it's always been. That's how it always should be. ¿Eh? ¿Es lo que daño es? B. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Amigo, tómate un tiro, tómate un tiro, una manzanilla, algo para tranquilizarte. No, 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 eso no. No. Lo tiro por la ventana, ¿eh? Ay, 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 ay. ¡Ah! Pero, ¿qué coño es eso? Sí, 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 vamos, vamos. Vamos a la cama. ¿Qué es esa criatura de la verlo? Yo que tú no voy, ¿eh? Yo que tú no voy. Le han pinchado algo. Me enciende la luz. Y hay algo en la casa. No, 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 no. ¿Qué coño es eso? ¿Pero qué coño es eso? Amigo, estás quedando muy mal de la cabeza. Amigo, estás quedando muy mal de la cabeza. ¡Ay, qué matado a Peter! Peter knows where a man belongs. Peter knows a man's place. No fancy notions on encroaching on his lady's territory. And look, he's all the better for it. Isn't that right, Peter? ¡Ugh, Peter! ¡Ay, Peter! ¡Ay, pobre Peter que me lo ha matado! Si te ha gustado, deja un pulgar arriba. Y también puedes unirte a la familia suscribiéndote. Muchísimas gracias por verme. Que tengas un fantástico día.